pues buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy y dragón y aquí estamos en otro capítulo más de this world of mine ah yo quería que te echaras un trago ah no sé si se puede pero madera muerto de hambre y pues bueno aquí estamos con estos chavos que si recordarán en el capítulo anterior se quedó en la casa asesinamos a la esposa nos faltó el otro tipo y bueno pues ahí se quedó atrapado el hombre suelo más bien la mujer está espelta espelta está con la plata y bueno es un dragón mete por la comida corrida y bueno tú comete eso alguien viene creo que es el vendedor hay que poner más y bueno esta mujer ya ya lo hizo vete a fabricar mentas para agua corriendo mija corriendo Atron se encuentra mucho mejor solo hay que estar pendiente de él según ya llegó es beta si nunca la vi a ver qué necesito hijo de permalaba dejarse tendrías que darme muchísimo a cambio sabía que se iban a tallar es de tipejo qué será bueno qué será bueno qué será bueno no muy interesantes a ver voy a dar los cigarros yo tengo besos quiero de estos no para cuántas me alcanza ok me alcanzó para siete qué más le puedo dar qué más no 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 tengo nada es que no traje nada simplemente que le de mi joyita pero no se la voy a dar sinceramente no se la voy a dar hasta ahí que quede sale ahí viene la bruta de la gorda dragona ahí viene me falta mucho todavía en fin supongo que vendrá muy cansada entonces vete a hetear de seguro no va a hacer nada este que estás haciendo antes de hablar con ella este ya fabricó agua comida vámonos de aquí chavos necesitamos no estorbar las cosas cuánto me habrá gastado en el cuchillo ah no se acaba genial genial eso es bueno bueno sigue con mucha hambre pues si usar una bola de dragones pues yo creo que vamos a acabar el día y bueno vamos a ver cómo nos va en estos días fríos en estos días fríos estoy casi seguro a que mandamos a este rey si vamos a mandarlo que se quede vigilar ella para prepararse y llevarnos el cuchillo pero tengo balas creo que no tengo balas eso va a ser una pequeña un pequeño pulmita mejor con el cuchillo a escondidas vamos a ver qué tal nos va a lo mejor se muere a lo mejor no puede que sí quizás no vamos a ver hay que recordar que nada más queda comida un solo tipo todo lo que estaba pendiente ahí que podíamos recoger lo guardaron no sé en dónde vamos a entrar voy a dejar la puerta abierta porque se nos va a complicar la situación dado a que maté su a su mujer entonces bajo esas circunstancias ay mira ya aparecieron cosas aquí hace rato no quién sabe por qué joder todo no pues tengo que dejar algunas cosas miren por así aparecieron un montón de cosas no sé no las quise agarrar porque la mató acaso habrá sido eso que dejaremos que dejaremos el agua definitivamente el agua me llevaré las pastillas vamos a bajar me dan ganas de echármelo de una vez me dan ganas de matarlo si porque mató a mi peor ah hielo materia alcohol no sé ustedes pero sí me dan ganas de repartirle su mandarina en gajos a ese hombre miren aquí hay muchas cosas agua y balas genial y qué hay qué habrá aquí uy no más no más no más no más todo lo que necesito está aquí para que la otra chava pueda venir necesito matarlo vamos a abrir esta puerta sí definitivamente tengo que matarlo para que no tenga problemas porque puede pasarme lo que peor ahí viene se escuchó que ahí venía vamos a subir vamos a ir seguramente que ya regresé que había menos en eso por ahí viene ahora sí muchos tocó la hora de morir B Eso Vientos Misión cumplida Genial, aquí no había nada Bueno, vámonos Es momento de irnos Bueno, estamos en la noche 18 ¿Cuántas noches creen que podamos subsistir? Ah, ya entendí ¿Por qué no podía llevarme nada? Hasta ahorita me cayó el 20 Pero bueno, me llevé ya material No había comida, creo que no había comida Y bueno, día 19 Espero que no salgan con una tarugada De que nos asaltaron Nos han asaltado Hijos de su En fin Compadre Echa a dormir Herida leve Maldición Abatida Se siente abatida No puedo hacer nada No puedo hacer nada Nadie quiere hacer nada Pues bueno ¿Qué podemos hacer bajo esas circunstancias? Nadie se quiere mover Pues tendré que acabar el día Porque no quieren hacer nada Y no van a hacer nada Porque están deprimidos A ver si no pasa algo malo Anton se ha amachado de refugio Se marchó por la noche No creo que vuelva Me está muriendo de hambre Tenemos que conseguirle comida Está teniendo en cuenta Mucho mejor Solo hay que estar pendiente Ok Deprimida ¿Dónde están? ¿Dónde estás mujer? Cooperándose ¿Y tú? Deprimida ¿Dónde estás? Vete por unas pastillas Mija Mucha hambre Muerta de hambre Vamos a ver si puede comer Por su propia cuenta ¿No? Ah Vamos a preparar más comida Más comida Vamos a preparar Alguien se ha chillon Bueno Ahora sí No creo que la medicina Le sirva Pero veamos Pero veamos Ok Ok A ver si tú Ah ya salió más comida Bien Entonces Me conforta Me conforta Es que tú Ya te llevas Con esa mesa Con mi exposición La podemos ofrecer medicinas De derivas De vendajes Y cigarros De liar De mala calidad Podemos Para ofrecer De verdad No tenemos de otra chavos A ver si puedo mejorar el otro Pero creo que lo ideal sería Eso Ese tallercito Si, ahorita todavía no puedo Pues bueno Háztelo Ah, ya no tenemos De este Ni modo Aplicar ¿Dónde está el agua? Pues aquí Ya tenemos más Vamos a ver si podemos aplicar Este Para hacer más agua Ah, no tengo para hacer agua Ay, mamachita Bueno, pues nos tenemos que aguantar Bueno, ahorita ya puedo mandarla a ella Para que este Para que construya Vamos a mandarla esta noche Y aquí le paramos en este Emisión Del juego Vamos a ver ¿Qué se puede hacer aquí? Esto que necesitamos Alcohol Se supone que sí Tiene yo alcohol La herramienta Y hierba Esto que tenemos Bueno Vamos a acabar el día Pues bueno Vamos a ir por todo lo demás No Lo que tenía que ir Es ella Y eso se quedará ahí Lástima Que se tenga que dormir Con la pena No, ya creo que ya Armas ya no Pues ya Tuve que hacer Lo que tenía que hacer Dirían por ahí Bueno Vamos a entrar Rápidamente Ya para irnos En este capítulo Vamos a ver Aquí abajo Había cosas muy interesantes Aquí abajo Bueno En particular En toda la casa Hay cosas interesantes Esto que me va a ayudar Porque también Ya nos hace falta comida Balas Si me encuentro algo Más interesante Que el agua La voy a dejar Madera Vamos a ver Nosotras Ya tenemos Un lugar de madera Uno más Vamos a ver Vamos a ver Qué manos podemos Deber Que se auto Tiene En la cocina Para saber Tenemos Bueno Más agua Es que no sé Si se A lo mejor Dejamos el agua Nos llevamos el alcohol Creo que así Estaremos bien Al menos Por el momento Déjenme ver Si hay algo más Importante Que nos podamos llevar En el baño Siempre hay medicinas Pero Hoy tenemos No nos interesa La cocina Si no Pedajes Si Buenísimas Y son las básicas No Son las ganas Verían por ahí Los Del DF No Son las chicas Híjole Comida No creo Que este Puede ser No Yo creo que regreso A la siguiente vuelta Vámonos Vamos Vamos Pues bueno Chavos Vamos a dejarle Yo creo que aquí Para que no se les salga Tan pesado Y vamos a ver Todavía Cuántos días Puedo durar más En este Espero que no nos hayan acertado Que no 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 Ay Bendito Sea el juego Hasta que por fin No me arrastran No me acertaron Bueno Sigue mucha ventaja Mucha 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 Ventaja La otra sigue dormida Con hambre No tenemos mucha comida Lo que tendremos que hacer es Tratar de Con sus ventajas Déjame ver si se puede No creo Pero vamos a ver Si no Se puede Que no Fui por este Que diablo Es esto Alcohol Puro Y yo Que diablo Os traje Yo traje Aguardiente Ah No es con razón Tonto Y aquí Lo puedo compartir En alcohol puro Este fue el que acabo de conocer Aquí quiero conocer Este Componentes Alambique de aguardiente Con un poco de paciencia Algo de agua El azúcar Podemos aplicar Al alcohol fuerte Pero sabores Algo de agua Podemos cambiarlo Por cosas Descrito Pero no Esperes Demasiado Aquí Este me gustaría Más Inutilidad Pero No tengo Lo necesario Parece que me falta Un termómetro Termorregulador Igual Y lo construyo Construir O si Por qué no Déjame ver Qué más Podemos construir Si No hay más También ya Yo creo que Va a ser importante Hacer una chimenea Pero ahorita Ay no Creo que ya la regué Ya estoy viendo Los grados Estamos bajando La temperatura A 6 grados Bueno Veamos De todas maneras Tenemos esta noche Para ir a comprar Esto Y hacer la Chimenea No te quejes Quejarse Es de Gaze Según Yo le iba a dejar Aquí Pero ya me piqué Entonces La barba Total Ya lo hizo Yo le voy a construir Ahora sí Ah no Pero Que iba a conseguir Otra cosa ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? La chimenea 18 y 16 Pero puedo ir Por en la noche Por más de estos ¿No? Y ya Lo fabrico Sin bronca alguna Entonces yo digo Que Fabricamos primero Este Lo vamos a colocar Aquí Yo creo que Se va a morir Yo creo que Se va a morir A ver si llega El mercader Llega a las 9 y media Vamos a ver Rápido Muchichita Rápido No quiere No quiere construir Anda deprimida Querida Es lata Bueno También la entiendo A pesar de que Está haciendo todo Construyendo Viviendo sola Hay otra Hay otra Híjala Es un mandor De dragona Vamos a ver Qué Híjala Pueden fabricar Ahorita Alcohol No Un botón de alcohol Puro Vientos Ya Es gran ventaja ¿Qué te parece Con hambre? No Vete a dormir Aquí está Mojarizuela Lo haga El problema Es que están deprimidas Y cuando están deprimidas Como son mujeres Pues ya saben Como se pueden Construir dos de estos Dos Pero nada más Me alcanzan para uno Y para acabarla Tiene que ser para ella O sea No te quejes Mija Es para ti Para tu salud Bien Ahora Te me vas Para acá ¿Qué me falta ahora? Acerillos Diablos Eres muy Cerillos Con madera Vamos a fabricar Tres Cerillos No tiene sentido Cada día es peor Sí Por tu maldita Tragazón Bandos de tres Ahí estoy Pues sí Estás sangrando Por eso Queremos ponerte Una venda O sea Esto que estoy desperdiciendo Es por ti Yo primero hubiera creado esto Ahora sí Fabricar Estoy fabricando alcohol puro Para después Para después Poder fabricar Según yo Este Vendas Que son lo que me hacen falta Y las vendas Creo que se fabrican aquí Pero como me quedé Sin material Que me falta Que me falta Estas cajitas Yo las ya tengo No me falta el alcohol Pero No entiendo por qué me sale Es para agarrarlo Vamos a ver Si ya lo puedo hacer Bueno Ya lo tengo Ahora me faltan estos Y hierbas Genial Vamos a acabar el día Vamos a dejarlo aquí Buenos días Buenas tardes Buenas noches Yo soy Dracón Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye